Se nos rompió el amor Escucha lo que viene a continuación Porque esto no para Seguimos gozando aquí en Rumba Fish Vaya que bonito, muchas gracias Rumba Fish por la invitación Me queda plasmado en el lente óptico de Arturo Velázquez Muchas gracias mi hermano por Por esas tomas calidosas Me sacas delgado Me sacas guapetón Me sacas un tipo atractivo en los videos hermano Y se lo habían venido Para la gente del Calleo Rubi Chavito Madonis Y la reina de la princesa Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se fue de obtener Ya escuchen por qué Estoy fácil De regreso yo no pido nada No tengo amigos y si un amor fácil lo consigo Así es fácil, fácil es fácil de perder Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararas en un sanatorio Y allí la fama no es de perder Porque yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo soy la fama, soy la fama, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Ay, me encanta el sonido Ay, me encanta el sonido Ay, me encanta el sonido A nadie se lo confiar Pero que escucha Escúchame ahora Che, fuerte, fuerte, fuerte Porque yo Yo le he encantado Soy la fama, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender La fama, la fama es una carrera Que tú tienes que saber ganar Si tú pisas un pendejo en falso, la fama te puede variar Porque yo, de la verdad, soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede sorprender No tengo amigos, no tengo a nadie Pero tengo una salsa, corazón, una salsa que sí vale madre Porque yo, de la verdad, soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede sorprender Porque yo, soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede sorprender Tenga el teclado, maestro Miguelito Soto ¡Vaya, Miguelito! ¡Vaya, Miguelito! Los aplausos para Miguelito, los aplausos ¡Vaya, Miguelito! Porque yo, soy la fama Porque yo, soy la fama Soy aquel que la gente reclama, pero nadie puede sorprender Y es que yo, tengo tres razas Y para otra y una noche Mamita, mamita, ¿qué pasa? Mira para que lo disfruten ¡Uy! Claro que sí, vaya tremendo éxito Recordando al maestro Héctor Lavoja En la voz de James O'Manuel La fama Así que ya lo sabes Búscalo pronto en el canal de Arturo Velázquez Pronto sale ya Toda la presentación del día de hoy De James O'Manuel A través del canal de ABL ¡Búscalo pronto en el canal de Arturo Velázquez! Gracias por ver el video.